El milagro de Lain García Calvo. Acabo de leer un comentario en uno de los vídeos, en el último vídeo, de una persona que dice que tiene no sé qué, algo relacionado con la salud. Vamos a ver, si yo, si me dan un diagnóstico de lo que sea y yo me creo que soy eso, eso mismo es en lo que me voy a convertir y lo que voy a alimentar, lo que voy a perpetuar en mí. Además la persona pone, estoy como loco o como loca porque lleguen las camas medved. Las camas medved llegarán pero no necesitas absolutamente nada para sentirte de maravilla, para sentirte bien y para sanar. Lo único que necesitas es tu fe. Lo decía Jesucristo. Le decían gracias, gracias maestro me has sanado y decía no, tu fe te ha sanado. Eres tú. ¿Cómo se consigue eso? Eso vale para cualquier ámbito de la vida. ¿Cómo se consigue eso? Sintiendo que estás sano, sintiendo que estás bien, ponte a hacer ejercicio poco a poco. Lain García Calvo, aun con lo que le habían dicho, se iban a dar a la piscina todos los días después de darle ese diagnóstico de síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. Él dijo, quien me diga que tengo esto, dejo de hablarle para toda la vida. Se puso serio. Salió de su zona de confort amarga, porque todas las zonas de confort son amargas, ya sean para la salud, el dinero o el amor. Y se repetía a sí mismo cada día que estaba bien, que estaba sano. Poco a poco, no es de un día para otro. La fe, precisamente, es un proceso de resistencia en el tiempo. En función de tu fe, te será dado. ¿De acuerdo? La fe no es que lo diga un día, ay, pero es que esto no funciona. No. A lo mejor tienes que estar meses o años, pero cada vez estarás mejor, cada vez estarás mucho mejor. Cada vez tendrás más dinero, cada vez tendrás más amor. Llegarás a esa persona que quieres, estarás sano y, por supuesto, te harás millonario. Pero es un proceso de resistencia. Eso es despertar. Alguien se cree que despertar es tener información. Información que no sirve para absolutamente nada, para darte tranquilidad, porque tienes puesta la confianza fuera de ti. Si la tienes puesta dentro de ti, cambia completamente. No me voy a enrollar más. Simplemente, esto, lo que tienes que hacer con ello, es investigar. Alain García Calvo, en este caso, para mí, es el mejor mentor en este sentido. Pero tienes que buscar, ¿de acuerdo? Tienes que buscar. No tenía pensado hacer este audio y este micropodcast. Pero es que, de verdad, si esto no os lo tomáis en serio, si enseguida volvéis a poner el poder fuera, si estáis esperando a ver qué os dicen y, en función de lo que os dicen, lo que va a pasar. No, va a pasar lo que tú quieras que pase. Va a pasar lo que tú, donde tú pongas tu atención, y esto no es una frase hecha, no lo escuches por encima, intégralo en ti. Si tú pones la atención en lo que tú quieres y dejas de repetir lo que no quieres, entonces, poco a poco llegará. Tienes que sentirlo, tienes que verlo y tienes que tomar acción masiva imparable. Esto es así. Es una realidad. Lo quieras o no. Lo creas o no. No, es que van a llegar las medved. ¿Y cuándo? Tú lo sabes. Porque, a lo mejor, no te eligen los militares. ¿Quién te ha dicho que te van a elegir los militares de manera garantizada? Luego, hay gente que está esperando a las medved para rejuvenecer. En fin, meteros en mi canal de David Estrella y en mi canal de Redención Espiritual. Ayer hice un audio. Buscarlo. Buscarlo. Porque, de verdad, es fundamental todo esto. Pero aquí, tampoco me quiero dilatar mucho, porque en esta plataforma, pues, no sé lo que puede pasar. Si no, te haría un audio sin pelos en la lengua, sin cortarme ni un pelo. Y entonces, sería más fácil hacerte conectar. Es tu responsabilidad. La de nadie más. Y si lo tienes, es para vencerlo. Y para que, según lo estás venciendo, poder inspirar al mundo con tu ejemplo. Gracias y que tengáis un buen día.